Hola amigos, bienvenidos a su programa La Medicina Sin Mentiras. Yo soy el Dr. Oscar García y en este capítulo vamos a hablar acerca de aspectos mentales. Hoy vamos a hablar acerca de la gente que es hipócrita. ¿Cómo funcionan? ¿De qué van a enfermar? ¿Y por qué hay que tener cuidado con ellos? Bueno, las personas más peligrosas, si catalogamos los estados mentales, y si los dividimos en 400 partes, obtenemos que la persona más peligrosa de estos 400 tipos de personas que hay es la gente que es hipócrita. Así es que hay que tener mucho cuidado con ellos porque te sonríen de frente, te hacen una mueca de alegría por el frente, pero por atrás te atacan por la espalda y pues son hipócritas, ¿no? Entonces no sabes con quién estás luchando porque ellos no te atacan de frente. Es por eso su peligrosidad. Generalmente son psicópatas, son gente que tiene problemas de psicopatía, son personas que están locos pero no lo aparentan. Son personas muy activas mentalmente, muchas de ellas son muy inteligentes y pues hay que tener mucho cuidado con ellas. Yo te recomiendo que nunca salgas mal con alguien que es hipócrita porque pues va a acabar contigo, va a acabar con tu reputación, va a acabar con todo. Las personas hipócritas son muy rencorosas. Si tú les haces algo, estas personas todo el tiempo se están acordando de lo que les hiciste, todo el tiempo. Y la gente que es enojona, por ejemplo, tiene muchos enemigos. En todos lados tiene enemigos porque es enojón. Pero la gente que es hipócrita, tiene pocos enemigos, pero los que tiene, quizás hasta tenga una foto de ellos en su cuarto y les tira dardos todos los días. Son gente que le va a hacer la vida de cuadritos a tres o cuatro personas. Son gente que hay que tener mucho cuidado. Generalmente, muchas veces padecen de cáncer. Si quieres saber de qué van a enfermar ellos, muchas veces la gente que es rencorosa va a padecer de cáncer. Muchas veces estas personas tienen alergias. Así es que, muchas veces tienen buena salud porque son muy miedosos con su salud. La gente hipócrita, los psicópatas, este tipo de personas, son muy miedosos con su salud. Son hipocondriacos. Y si hacen deporte, bueno, muchas veces lo hacen para prevenir enfermedades y se cuidan en exceso. A veces por eso tienen salud. En otros capítulos seguiremos hablando de esta personalidad. Por lo pronto, tengan cuidado con estas personas. Este fue un capítulo más de tu programa La Medicina sin Mentiras. Gracias. Gracias.